MANGLE BLANCO 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 Yo sé que se están divirtiendo igual que nosotros. Hemos visto, hemos encontrado, obviamente eso ya se mencionó y lo sabemos todos, iguanas de palo, están en todos sitios. Son animales bastante territoriales. Es bien importante, hay que tener conciencia de las cosas que uno hace. Es bien importante, traer mascotas o animales de otros países o lugares es algo que atenta contra el ambiente de nuestros seres nativos. Atenta porque se comen sus alimentos, desplazan sus áreas de vivienda y también es peligroso para la especie que tú estás trayendo a su nuevo medio ambiente porque se tiene que adaptar a un nuevo medio ambiente también. Bien, tú sabes, ahora que yo estoy diciendo es una cosa que yo creo que algún día, que podemos tener un problema en el futuro. La cotorra puertorriqueña es un animal, obviamente esto no es hábitat de ella, pero nota el cárcel, la cotorra puertorriqueña es un ave en peligro de extinción que está en cautiverio precisamente para que se puedan multiplicar y que algún día tengamos más. Pero el día que se multipliquen y que se peguen, cuando llegue ese día, si llega, que ojalá llegue, y se peguen a soltar las cotorras, se van a encontrar con la iguana de palo. Que no están acostumbradas a eso, porque la iguana no es de aquí. Y la iguana representa una amenaza para la cotorra. La iguana trepa palos feliz, lo mismo que es acuática. Exacto, va a competir con la cotorra. Va a haber una guerra entre esas dos. No nos tenemos que ir muy lejos. La iguana de palo no tiene depredador, ¿ok? No tiene depredador, o sea que se reproduce constantemente. Aquí tenemos un problema grave y en todos los manglares de la isla, ¿por qué? Porque la iguana de palo le gusta comer hojas. El problema que tenemos aquí es que a la iguana le gusta comer la hoja nueva del árbol. Si yo me como la hoja nueva del árbol, ¿qué estoy haciendo? Podando el árbol. O sea que estos árboles, el crecimiento es sumamente lento, de naturaleza, y con las iguanas de palo, no se para, pero disminuye grandemente. Ok, estos son problemas. Tenemos el perleón también. Si un perleón entra de aquí, que aún no ha sido reportado, no significa que no esté. Aquí va a acabar con todas las larvas de especies pesqueras. ¿A ti te gusta comer langosta? Sí. A mí también. Pargo, chillo, colirubia. O sea, todo esto está dentro de esa dieta, una especie invasora. Una iguana le dijo a otra iguana cuando se encontraron, ¿sabes qué? Tú y yo somos iguanitas. Vamos a seguir. El único depredador que de verdad tiene las iguanas de palo es un perro juguetón o vicioso. Porque ni los gatos le meten mano. Digo, pueden meterle mano, pero no es mucho que le pueda hacer. Digo, pueden meterle mano, pero no es mucho que le pueda hacer.